Una experiencia valiosísima que ojalá se repitiera en otros congresos porque entiendo que hoy día el espíritu del Senado ya no es el mismo. Hay mucho más antagonismo, mucho más agresividad parece, en cambio nosotros trabajamos mucho más en concordia, no había mucho enfrentamiento, había tal vez a la hora de incidentes, porque en realidad había, a mí me tocó gobierno de Elwin y de Frey que eran gobiernos moderados, no eran socialistas, después empezó el gobierno socialista y empezaron a agarrar, digamos, más poder y se pusieron más agresivos. Así que yo creo que ese Senado que yo estuve, que lo comentaba con Gabriel Valdesco, después que él siguió y yo me fui le dije ¿cómo está? No, ya desde que se fueron ustedes ya no es lo mismo, porque éramos muy amigos todos, muy amigos. Y él se encargaba de tenernos amigos, de convivirnos a comer todos juntos, de convivir más. Y eso creo que fue muy bueno.